Hola, estamos aquí Nuevo vídeo instante Antra, antra Antra, antra Antra, antra Ojo, ojo ¿Y vuestro bebé? Ah Vamos a ver quién está Pues ¿Cómo me mata a ese esqueleto? Pues con poder Me llaman un perro Ojo Ya está una semilla Me llaman semillero Madre mía Ni una, ni una, ni una Madre mía Creo que ya está con tres Una, a la primera Ostras, bueno ¿Se hago trítico? Trítico Trítico Pues vamos a explorar En revés Yo no sé qué hacer en este capítulo Podríamos explorar un poco por allá Y a ganar No me puedo con mucho oro Y de todo Oh, oh, oh Oh my god ¿Vale? Vamos a hacer aquí una bajada Estupir Estupir Soy profesional Dejar a los constructores Estupir Perrito, cuidado. Vale, vale, vale. Estamos explorando una cuevita. Quiero tener mucho cuidado porque es tan difícil. Uf, menos mal. Es una cueva. Ah, venga ya, me he corrido a una construcción para algo. Porque esto parece una cueva y en realidad no es una cueva. Eh, algo para... ¿Qué es eso? ¿Una grilleta? Una de esas grandes. Vaquitas, vaquitas, os vengo a saludar. He practicado mi saludo, mirad. Mola, que sí. Mi próximo saludo es por aquí. Ah, vaquita, que sabes en YouTube. Tengo que matarte. Ven aquí. A ver, aquí ya te quitamos... ¡Ay, perrito! Me voy a pasar cuánto daño hace. Mmm, mmm, mmm. 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 No sé encontrar una cueva... Te recuerdo, es una... Te recuerdo... Nunca encontraré una cueva ya... ¡Oh! Dime que es una cueva... ¿Pero qué chorizos es esto? Voy a hacer un cortecito por si encuentro algo y ahora volvemos... Siéntame equivocar, ya he encontrado algo... Murciélago... Me gusta... Araña... Me gusta... ¿Por qué te gusta la araña? Primero... Porque es una cueva... Tú me tocas y te mato, eh... ¡Ya me has tocado! No hay una segunda oportunidad... Vale, 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 vale... Si es una cueva... Hay que hacer un marcador... Para que mole mogollón... Mmm... 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 Parkour... Par, par, parkour... Con esto no es suficiente... Ya lo sabíamos... Mmm... 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 Vale... Eh... Vale... ¿Dónde está mi casa? Vale... Por... Por allí... Porque venimos de las montañas... Oh... Esa es una cueva... Pero será... Tss... 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 Vale... Ahora que tenemos el marcador... El marcador... A bajar de aquí... No sé si se ha caído... Vale... Ves por allí... Mmm... 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 Ah, venga ya... ¡Utsk! 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 Consejo... ¿Cómo limpiar? Y... No... Eso no era... A ver... No, no se me da la forma correcta, eh. Bueno, entonces te aguantas. Uy, no se me caigo en esta cosa. Bueno, en realidad no es nada. A lo mejor me hago una casa ahí con mis caderas. Un huevo. A lo mejor la zona, repite, a lo mejor la zona que hemos encontrado en el día de hoy. Iron. Madre mía, si tengo el cofre casi lleno. ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? ¿Huevos? No me pierdo en realidad. ¿Qué puedo tirar? ¡Hummm! 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 Bueno, y creo que aquí se acabará el vídeo de hoy. y no olvides darle like, suscribirse y chao ¡Gracias!